El PJ sufrió extremos ideológicos de extrema derecha a extrema izquierda. Hoy, hoy, el PJ es un partido que está en manos de la cámpora. Nosotros en la página web de nuestro partido tenemos un video que ustedes pueden ver donde Máximo Kirchner, que lidera hoy el PJ de la provincia de Buenos Aires, está al lado del comunismo. Esto no lo quería Perón. Esto no lo quería Perón. Contra esto luchó Perón. Los echó de la Plaza de Mayo, porque muchos de mi generación saben perfectamente que esto ocurrió. Entonces, nuestra pelea, nuestra lucha es que este partido salve al peronismo. Por eso, invitamos a todos los que tienen memoria, pero memoria de verdad, a que incorporen a los jóvenes, a que les enseñen lo que es el peronismo. El peronismo, como lo descifró Perón magistralmente, es el centro. Nosotros, dijo, estamos tan lejos de un extremo como de otro. No, no nos olvidemos nunca lo que dijo Perón. Entonces, el sueño nuestro desde este partido es levantar fundamentalmente aquella posición que tuvo, porque además nos hemos dado cuenta durante todos estos años en democracia que un extremo y otro en el peronismo han fracasado, han sumado al país en extrema pobreza. Entonces, ¿qué mejor que buscar el equilibrio? ¿Qué mejor que proponer el equilibrio definitivamente, definitivamente, en el peronismo y en el país? Porque esta es una proyección que trasciende el partido. El equilibrio, la posición fuera de la grieta, la convocatoria a un extremo como a otro, está en el centro. Un extremo, me decía la vez pasada, sabiamente un militante, no puede convocar a otro extremo. Pero nosotros, desde este partido, con esta posición, con esta altura, sí podemos decir, vengan peronistas. Vengan a cumplir con el sueño de Perón, con el mandato de Perón. No nos dejemos arrebatar el peronismo, porque ¿saben qué? Nos van a exterminar, nos van a exterminar. Y hoy, los peronistas, de verdad, podemos dar un verdadero servicio a la patria, porque nosotros sí somos republicanos. Nosotros no vamos por llevarnos las instituciones, la justicia, todo decanta solo en la vida. Todo decanta como Dios quiere que decante. No arrebatándonos el sueño de tener un país justo, libre y soberano, como soñaron muchos argentinos. Entonces, para mí, es un inmenso placer estar acá, inaugurando esta primera junta promotora, presidida por Alberto Molina. ¿Por qué me encanta realmente, Molina, la afinidad que tengo? Porque realmente siento que es un peronista de verdad, de la vieja escuela, de cómo soñó Perón, de la gente que quería Perón. Entonces, esta agrupación, que nosotros hoy definimos como la agrupación política del nuevo siglo, tiene que ver con que nosotros reconozcamos también los errores que cometimos como peronistas, porque cometimos muchos errores como peronistas. Hoy somos muy criticados en los medios también los peronistas, generistas y peronistas. Entonces, este partido, Alberto, te recibe con los brazos abiertos, a vos y a toda tu junta promotora. Felices de tenerlos aquí, felices de sumarlos. Y les pedimos a todos que también hagan una tarea de educación. También les pedimos que den el ejemplo, porque hoy se trata de eso. No se trata de piripipi, se trata de cumplir lo que decimos. Nosotros tenemos una ley que vamos a proponer, que es la ley de la palabra, donde le pedimos coherencia en palabra y acción a los militantes y también a los legisladores, a la gente que asume el poder. No puede ser, no puede ser que nos digan una cosa en campaña y después hagan exactamente lo contrario. Saben que conmigo como presidente de este partido no van a contar el que dice algo y posteriormente se contradice, a menos que no estén dadas las condiciones para que cumpla con su palabra. Entonces, el peronismo del nuevo siglo, compañeros, tiene que ver con decir la verdad. Definitivamente. Y estos son los militantes que nosotros estamos buscando para integrar esta agrupación. Por eso, sabemos que hay muchos jóvenes, muchos jóvenes que están hastiados, hastiados de la política argentina. A todos esos jóvenes nosotros nos estamos convocando, porque queremos que se integre Unión Popular Federal. Nosotros le cambiamos el nombre al partido, pero lo mandó a fundar como la Unión Popular. Después quedó como Unión Popular. Y en el 2020, antes de la pandemia, y debido a que muchos zurditos nos pusieron nombres similares a este partido, Unidad Popular, por ejemplo, decidimos agregarle Federal. ¿Saben por qué no le pusimos Republicano? No, porque nosotros sabemos que somos republicanos. No necesitamos ponerle Unión Popular Republicana, como me sugirieron algunos compañeros. Nosotros vamos a acompañar siempre todos los proyectos que tiendan a sostener los valores de nuestro país, los valores de nuestros fundadores de nuestro país. y a rescatar lo mejor, porque realmente queremos tener gente de lo mejor para que conduzca el destino de nuestro país.